Bueno, en primer lugar, gracias a Metic, Pedro, muchas gracias por invitarnos, es un placer venir. Y obviamente el premio, tal y como ha dicho Luca ayer, pues es un poco, nos guía hacia donde tenemos que seguir, pero te puedo asegurar que para nosotros las personas que estamos a diario trabajando los temas de digitalización, pues es un reconocimiento también de que el trabajo que hemos hecho los últimos dos años, pues es algo que se ve desde fuera también, hay muchos temas que son pequeñitos todavía, pero tenemos muchos frentes abiertos y creemos que estamos en la dirección adecuada. Bueno, tal y como ya han mencionado en la introducción, mi nombre es Fabian y tengo la suerte de ser el responsable de digitalización de SEAT, y a lo largo de mi presentación de hoy os voy a explicar un poco por qué pienso que tengo esa suerte de tener este cargo actualmente. Ayer durante la cena hemos tenido ocasión, estoy aquí con mi colega Josep, desea también hablar con muchísimas personas y realmente hemos visto que hay mucha gente que sabe muchísimo sobre todo de digitalización, también del sector del automóvil, y entonces para posicionarnos un poco he traído un vídeo, que es a lo mejor para los que no están tan enterados de qué significa la distribución digital dentro del sector del automóvil, que me gustaría mostrarles brevemente. Gracias. 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 Y básicamente hablaba que la distribución se puede separar en tres fases. La primera es cuando surge una nueva tecnología y la gente lo primero que hace es la rechaza. No solo en la tecnología digital, sino que cuando me fijo cuando se inventaron los primeros automóviles, había dos personas bastante relevantes. Primero es Guillermo II, el último emperador alemán, que decía, bueno, yo creo que en caballos el automóvil es una tendencia pasajera. Otra persona que es muy relevante para el sector del automóvil, como fue Gottlieb Daimler, que sin él probablemente no estaríamos donde estamos hoy en día, decía, bueno, la demanda global de vehículos al motor nunca excederá al millón de unidades, básicamente porque no hay suficientes choferes para llevar esos vehículos. Bueno, gracias a Dios estas dos personas se equivocaron y mira que uno de ellos era uno de los impulsores del automóvil realmente, pues al principio es un poco la situación de rechazo. La segunda fase es la de ridiculización, hacer bromas sobre el tema. Y me acuerdo bien hace, bueno, más de dos años que empezamos con la digitalización en SEAT. A veces íbamos por los pasillos y nos decían, no, mira estos, los que hacen los coches voladores. Entonces, por un lado me molestaba un poco, por otro lado decía, mira, lo interesante es cuando se empiezan a hacer bromas sobre lo que estás haciendo es porque se lo están empezando a tomar en serio. Y normalmente cuando se están haciendo bromas de un tema así es cuando está a punto de despegar y luego obviamente hay la fase 3 que es la de asimilar la disrupción y trabajar para contrarrestar los efectos que pueda tener en el sector que estamos hablando. Entonces, volviendo al tema de disrupción digital, básicamente ahora mismo hay cuatro principales tendencias dentro de nuestro sector. El primero es de la electrificación. No es algo nuevo, ya de hecho, vehículo eléctrico, el primero se presentó al final de 1890 y algo. Se presentó el primer vehículo eléctrico, o sea que tardó bastante tiempo hasta ahora realmente empezar a despegar. Pero obviamente a partir de 2019 con el cambio de regulación a nivel europeo veremos realmente un despegar de esta tecnología dentro de nuestro sector. El segundo es conducción autónoma. Creo que es un tema que está en boca de todos, le gusta mucho a la prensa escribir sobre ello y para mí también me parece un tema fascinante porque básicamente va a cambiar como conocemos la movilidad hoy en día. El tercero, servicios de movilidad. Esto es un tema que va a cambiar mucho en nuestro sector también, obviamente, sobre todo en áreas urbanas donde los clientes, sobre todo los clientes jóvenes. Yo me acuerdo, bueno, yo me considero muy joven todavía, tengo 34 años, pero yo cuando cumplí 18 años, o sea que lo más importante para mí era el carnet de conducir porque básicamente era sinónimo a libertad, a poder moverme de movilidad, de hecho. Y hoy en día cuando pregunto a alguien que tiene 18 años, pues dice, oye, el coche es una de las últimas cosas que necesito porque me cuesta mucho dinero, lo utilizo muy poco, alrededor de 2-3% de las 24 horas que tiene el día, entonces no lo necesito. Entonces es importante que como sector nos preparemos también para ofrecer un servicio de movilidad para estas personas que no deseen poseer un coche en propiedad. Y debido al tiempo y un poco el entorno y sobre todo para explicar también en qué es lo que nos focalizamos desde SEAT, me gustaría hablar hoy sobre digitalización, sobre coche conectado. Lo primero, a nivel de muy visual, me gustaría explicaros la estrategia, cómo la hemos enfocado básicamente desde nuestra existencia del automóvil y es, vemos básicamente un ecosistema, en el centro vemos que está el producto. Entonces aquí de momento en el centro no vemos nada de cliente, que es lo que está de moda decir hoy, era el producto y luego el siguiente layer que vemos que está el concesionario y está el taller. Y es cuando más tarde llegamos a lo que es el cliente y si tenemos suerte ese cliente también es el usuario. Y ahí llegó el primer problema que tenemos como sector del automóvil, que es que no sabemos realmente quién está conduciendo nuestros vehículos. ¿Por qué es así? Básicamente porque nuestro modelo de negocio desde siempre es que nosotros como fabricante del automóvil construimos los coches, los vendemos a un importador, el importador se lo vende al concesionario y el concesionario al final es el que se lo vende al cliente y es decir, es el que está en contacto con el cliente. Hay un ejemplo muy bueno de un compañero de trabajo en mí que siempre me dice, que de hecho es el responsable del departamento de cliente conectado dentro de digitalización, que dice, yo hace dos años compré un coche, un Seat Ibiza para mi hijo, entonces desde Seat piensan que es él el usuario de dicho vehículo, pero nunca lo ha utilizado porque es su hijo el que lo está usando. Entonces ahí ya empieza el primer problema que tenemos como sector del automóvil. Y no soy muy fan de poner quotes de otras personas, a pesar de que obviamente creo que todos admiramos al señor Jobs, pero decía, tienes que comenzar con la experiencia del cliente y volver a la tecnología no al revés. Y el no al revés es básicamente lo que nosotros desde el sector del automóvil hemos hecho durante muchísimos años. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar esta tendencia que tenemos ahora mismo? Por eso, pues básicamente, y no suena tópico, es posicionar el cliente en el centro de nuestro ecosistema con una identidad propia y un login propio. Y ahora voy a explicar un poco más en detalle a qué me refiero con esto. Alrededor de este layer, nosotros desde Seat lo que queremos es hacer un concepto Easy. Ayer estaba Luca aquí presentando y de hecho es el gran impulsar del concepto Easy, porque básicamente lo que queremos conseguir con la digitalización es hacerle la vida más fácil a nuestros clientes con las nuevas oportunidades y nuevas funciones y servicios que obviamente somos capaces de ofrecerles. En el siguiente layer, vemos que hay un ecosistema de diferentes puntos. Y ahí volvemos a encontrar el coche, que se ha pasado desde el centro hasta el punto más exterior. Obviamente seguiremos estando en contacto con nuestro cliente a través de un coche conectado. A nivel comercial estaremos en contacto con ellos a través de una app, a través de una web. Ofreceremos servicios de movilidad en el futuro y obviamente seguirá siendo muy importante. Y voy a explicar un poco más en detalle este punto más tarde. El concesionario será un punto clave dentro de nuestra estrategia del futuro a pesar de digitalización. Y como último, que no me lo he olvidado y de hecho para mí es una de las cosas más bonitas de la digitalización, es un ecosistema de partners. En la mesa redonda de antes hemos estado hablando de cooperaciones entre diferentes empresas e instituciones. Pues en el sector del automóvil está pasando lo mismo. Y no solo entre fabricantes del automóvil, los que sabéis del sector, sabéis que el sector del automóvil es un sector muy cerrado. Es decir, nosotros vemos una tecnología, vemos un servicio que tiene muchos usuarios, que funciona bien y normalmente en el pasado no hubiésemos aliado con ellos y hubiésemos mirado a ver si hacemos algo juntos, lo hubiésemos desarrollado nosotros. Seguramente con una experiencia de cliente peor que la que existía de ese proveedor de ese servicio. Entonces eso va a cambiar en el futuro. Nosotros desde SEAT apostamos mucho sobre todo para generar un ecosistema de partners, porque si hay una tecnología que funciona, un servicio que funciona, ¿por qué no vamos a hablar con ellos para adaptarlo e integrarlo dentro de nuestros vehículos o dentro del ecosistema de nuestros clientes? Entonces, para darle una identidad a nuestros clientes, lo primero que tenemos que darles es darles una identidad propia. Y desde el punto de vista de SEAT, lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear a partir de mayo 2018, lo lanzaremos, es una cosa que se llama SEAT ID, lo cual significa que cuando yo accedo a través de diferentes puntos de contacto siempre sabremos quién es ese cliente. Entonces, cuando miro y alguien piensa, bueno, mira, oye, los del sector automóvil se han reinventado la rueda, pues de hecho no es así. Porque si comparo el ecosistema que tiene Apple, hoy en día cuando yo me compro un iPhone, me compro un iPad y no tengo una cuenta de iTunes, pues básicamente es imposible usar ese producto. En el sector del automóvil obviamente no será tan restrictivo, pero sí que significa que cuando yo, cuando en el futuro, Josep que está aquí es el experto en llaves también, estamos haciendo muchos proyectos de llave digital, es decir, cuando yo abro mi vehículo con mi smartphone, ya no con una llave física, el coche realmente sabrá quién es el que está abriendo el coche y pondrá todo en función al gusto, los prerequisitos de este cliente en función del volante, en función del asiento, temperatura, lista Spotify, cadena de radio, que me gusta a mí personalmente. Entonces, no será restrictivo, podré acceder a mi vehículo sin tener un ID, pero obviamente la experiencia de cliente será bastante mejor. El siguiente tema importante para el sector del automóvil es dotarle de conectividad a nuestros productos. Como sea, hemos sido, se puede decir, como hemos avanzado bastante en los últimos años, dotándole conectividad a nuestros coches a través del smartphone, integración del teléfono móvil dentro del coche, pero obviamente a una estrategia más de largo plazo y de hecho, a partir del año que viene, nuestros coches vendrán equipados con una OCU propia, una tarjeta SIM propia, sobre todo para abrir el espectro de funciones y servicios que nosotros podamos ofrecer. Y luego ya llego al tema de servicios, igual que Apple que ofrece Pay, TV, Music, a través de iTunes, Apple Store. Obviamente estamos trabajando en proveerle al cliente con diferentes tipos de servicios, como pueden ser de movilidad, de conveniencia, de navegación, funciones bajo demanda. Esto es un tema que a mí personalmente me gusta mucho. Cuando estamos en una época de pay-per-use o pagar por uso, pues muchas veces no tiene sentido cuando un opcional dentro de un vehículo, cuando lo tengo que pedir, lo tengo que coger de entrada y no sé todavía cuántas veces realmente lo voy a utilizar. Siempre doy el ejemplo de la calefacción del asiento, por ejemplo, cuando alguien se gasta 25.000 euros o 30.000 euros en comprarse un coche, pues a lo mejor gastarse 600 euros para calefacción del asiento, pues a lo mejor no lo utilizo tan a menudo. Pero como en el futuro el coche tendrá su OQ propia y tiene la posibilidad de hacer un update remoto de ese vehículo, yo puedo activar y desactivar funciones para el cliente que el cliente luego pagará en función del uso que le dé a esa opción. Lo cual creo que también es muy interesante para el cliente. Y como último, que no es que me haya olvidado, tenemos el punto del retail. Y el punto del retail yo creo que es un tema muy interesante básicamente porque tenemos, sobre todo a la gente que está trabajando en el sector digital, que dice que el retail tiene una fecha de caducidad. Y yo la verdad es que no estoy del todo de acuerdo. De hecho, creo que es uno de los assets que tenemos como fabricante del automóvil. En el caso de SEA tenemos una red de distribución de 1.300 concesionarios distribuidos por todo el mundo. Y no significa que no sufran un cambio también con la disrupción digital, porque obviamente hay que cambiar la experiencia de cliente, el cliente como está acostumbrado y cómo interactúa el concesionario en ese futuro modelo de negocio. Pero también cuando miro otros sectores o los líderes de lo que es la digitalización, o sea, yo cada vez veo más tiendas Apple en las diferentes ciudades a las que voy. Y simplemente porque Apple sigue apostando por una experiencia de cliente, una experiencia de usuario cuando yo accedo a una tienda Apple. Entonces es algo que nosotros tenemos que asimilar también e implementar dentro de nuestra red de distribución. Otra empresa que para mí es como la empresa más digital, hablas de e-commerce y te viene Amazon a la cabeza. De hecho, he visto que es uno de los partners. Vemos con la estrategia que tienen últimamente, han comprado la cadena de supermercados Whole Foods y tienen otro nuevo modelo que se llama Amazon Go, que ellos claramente como pioneros de lo que es el e-commerce también apuestan por la tienda física y para mostrar un poco de qué se trata el Amazon Go, he traído otro video que también es inglés, espero que lo entienda todo el mundo. No. Veamos. Tien años atrás, comenzamos a preguntar. ¿Qué seria la comida si pud pudieras ir a comprar? ¿Qué sería la comida si pudieras ir a comprar? Tien años atrás, comenzamos a preguntar. ¿Qué sería la comida si pudieras ir a comprar? ¿Qué sería la comida si pudieras ir a comprar, cobertas lo que quieres y simplemente ir? ¿Qué sería la comida más avanzada, comité, vieja y AI ¡Suscríbete al canal! If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We use computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Well, I think it's clear that the physical store exists and will continue to exist even in the era of the e-commerce. And with that, I'll go to the point that I, in fact, is the most I like. Here we are talking about ecosystem and before I have explained how the sector of the automobile is opening. This is an example of the cooperation that we, from SEAT, are taking place. There are some more, but there are some that I can't mention here. Here we are working, for example, with Saba, with Telefónica, with the Ayuntamiento of Barcelona, para trabajar en futuros conceptos de movilidad, de hacer movilidad urbana una experiencia más agradable. Con Telefónica también estamos trabajando en Big Data y aquí vemos, no sé si alguien de vosotros ha seguido el Salón de Barcelona, vemos la colaboración que hemos hecho con Waze. Waze es el navegador que es una empresa israelí que fue comprada por Google hace un tiempo y de hecho es el navegador descargable en smartphone que tiene el más descargado del mundo y el que tiene la mejor valoración del mundo. Y creo que esto es el perfecto ejemplo, como nosotros como sector de automóvil nos estamos abriendo y estamos mirando, oye, hay un proveedor de servicios que hace una app que es muy buena, que a los clientes les gusta y es la más descargada y la mejor valorada del mundo. Nosotros seguiremos desarrollando nuestra navegación propia, pero si un cliente quiere, tenemos que darle la posibilidad de que él integre esa tecnología dentro de nuestros vehículos. Otro proyecto que estamos llevando a cabo, que de hecho ayer por la noche lo hemos estado comentando, es un, Luca, nuestro presidente es un gran defensor, estamos trabajando con gas natural fenosa de un sistema de carga de gas doméstica, porque todo el mundo está hablando de vehículo eléctrico, pero también habrá una transición de una tecnología de motor de combustión a vehículo eléctrico y entonces el vehículo que funciona con gas es una muy buena solución. Con el Ayuntamiento de Barcelona además estamos llevando a cabo un proyecto, hemos creado una cosa llamada Metropolis Lab, donde tenemos 15 desarrolladores programáticos que crean software y tenemos acceso a la base de datos que tiene la ciudad de Barcelona para generar software para hacer navegación productiva dentro de la ciudad de Barcelona y si tenemos suerte de encontrar un sistema que es extrapolable hacia otras ciudades también para mejorar la predicción de dónde se encuentran atascos dentro de la ciudad. Estamos trabajando en el tema de car sharing, no puedo hablar mucho más de eso, pero estamos bastante avanzados con este tema y como primicia me gustaría, y antes hemos hablado de Amazon y hay algún compañero de Amazon aquí, la semana que viene en el Salón de Frankfurt vamos a presentar la cooperación entre SEAT y Amazon para la integración de Alexa dentro de nuestros vehículos. Alexa es un servicio de reconocimiento de voz, desde nuestro punto de vista el más amplio ahora mismo con mayor ecosistema de partners externos también, por lo tanto es algo que nos interesa y somos realmente el primer fabricante de automóviles en Europa que integra este servicio entre sus coches. Entonces se preguntarán, oye, SEAT, ¿por qué hay esas marcas top o esos proveedores de servicios top a nivel de digital que se alían con nosotros? Y yo creo que es muy simple básicamente porque somos una empresa dentro del sector de automóvil ligeramente más pequeña que otras y sobre todo tenemos una manera nueva de trabajar que es de forma más ágil. Entonces estas empresas top, Google, Waze, Telefónica, Amazon Alexa obviamente, pues ellos agradecen cuando tienen un interlocutor que habla el mismo idioma que ellos y no tienen el proceso burocrático en el que el sector del automóvil ha tenido en el pasado. Y por qué no decirlo, si se prueba una cosa con nosotros es la puerta de entrada hacia el resto del grupo Volkswagen que al fin y al cabo vende 10,2 millones de coches al año. Entonces hablando de Amazon me gustaría dar simplemente ya para acabar porque se ha acabado mi tiempo una muy breve pincelada de qué es creo yo las dos principales tendencias que vemos en un futuro. La primera y este es un char que le he copiado a mi homólogo del grupo Volkswagen es el señor Johan Jungwirth que es el CDO del grupo hablando sobre la inteligencia artificial y antes en las ponencias de antes hemos escuchado ese término también. Creo que cuando miramos este char y lo explica bastante bien en los 90 desarrollamos todo para desktop, en el 2000 se empezó a desarrollar para móvil, en el 2010 ya solo se desarrollaba para móvil, en el 2017 se empezó a desarrollar para inteligencia artificial y entonces creo que la pregunta que se nos plantea es el futuro todo se programará en inteligencia artificial. Yo estoy muy convencido de que sí, la semana pasada estuve en Google en Londres y de hecho las presentaciones que vi de ellos eran realmente unas declaraciones de intenciones que esto es el futuro y esto es muy importante no solo para nuestro sector, también de muchos participantes en el foro de hoy y también es uno de los prerequisitos para el, en inglés o en Seattle lo llamamos el next big thing, que realmente es el tema de la conducción autónoma, donde el grupo Volkswagen está desarrollando el sistema SDS, que es el Self Driving System, que creo que es un tema fascinante básicamente porque devolverá movilidad a gente que a lo mejor hoy en día no la tiene, gente ciega, gente enferma, gente inhabilitada, gente mayor, que en el futuro podrá gozar de movilidad. Y esto es todo por mi parte, espero que disfruten del resto de las ponencias y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!